Trabajas un montón de horas sentado y posiblemente tu espalda sufra bastante, ¿verdad? El peso muerto podría ser un gran ejercicio, pero mejor que sea eficiente y seguro como este que vas a ver ahora. Vamos a realizar un peso muerto enfocado a la zona lumbar y a la zona de la parte alta de la espalda. Evidentemente también van a trabajar tus piernas, porque vamos a estar trabajando en una posición de flexión de rodilla, ligera flexión de rodilla. Pero no es un ejercicio en el que vayamos a enfatizar isquios, sino la zona lumbar y trapecios, ¿ok? Esta versión la haremos agarrando con las manos las correas. Si tenéis las correas de chapa, las que son correderas, tenéis dos opciones. Una es intentar llevar a la mínima expresión la longitud de la correa, que aún así es bastante larga. Yo mido casi una 80 y entonces, de hecho, la he llevado casi al máximo. Y os explico, si yo la cojo la correa por el asa de cada extremo, voy a hacer el ejercicio este que es un peso muerto. En el que tengo que coger la correa y colocarla debajo de mis pies, mis pies al ancho de las caderas, ¿vale? Al ancho de las caderas y las dos correas tienen que estar a la misma altura, las dos, ¿vale? Separo los pies, agarro con las manos, como dos asas, y como si fueran dos bolsas, tengo que tirar hacia arriba. Pero tengo que procurar, no tengo que hacer esto, es echar la cadera atrás, elevar el pecho arriba, mirada neutra, no el cuello aquí arriba, el cuello neutro. Las rodillas se ven que están inicialmente flexionadas y mis brazos están extendidos, están largos. Mirad mi posición, ¿vale? No estoy curvado, estoy activando mi zona lumbar, estoy levantando el pecho, brazos extendidos, piernas ligeramente flexionadas, y mirada neutra. No aquí abajo, ni ahí arriba, sino al horizonte en oblicuo. Estoy mirando, aquí realmente miro al suelo, estoy mirando a la esquina de mi suelo, en mi cuarto, ¿vale? En este cuarto. Aquí, mantengo esta posición, y lo que hago es intentar tirar hacia arriba, como si quisieras tirar con todo, con piernas, como si fuera un peso que quisieras levantar, sin perder la forma de la espalda en ningún momento, ¿vale? Y siempre mirando al frente. Los tres niveles, los cuatro que tengáis, en Time Static, en ECR, respirando abiertamente, y hacia arriba, ¿vale? Tío hacia arriba, sin perder la forma. Sin perder la forma, abandonar, o aflojar un poquito la intensidad, y recuperar la posición correcta de la zona lumbar. Sobre todo la zona lumbar tiene que estar aquí. Si veis que es muy complicado mantener una flexión de rodillas, o sea, mantener esta flexión y esta flexión a la vez, hacerlo más fácil, si queréis subir un poquito más. ¿Qué problema hay si subo demasiado? Que en un punto tan elevado, eres capaz de generar mucha fuerza. Y es posible que sea bastante incómodo el ejercicio, en cuanto no incómodo en la posición, sino poco efectivo a nivel lumbar, y si da más trabajo a la opción de los trapecios. Entonces, yo quiero repartir esa carga de trabajo. Y entonces, intentar mantener la flexión un poquito más, ¿vale? Un poquito más avanzada. ¿Veis esta posición? Sería la ideal. Esta sería demasiado avanzada. Si bajáis demasiado, las personas que tengáis una buena corrección postural, y seréis capaces de mantener esta posición lordótica de los lumbares, perfecto. Pero aquí es bastante más agresivo a la zona lumbar, y puede que perdié la posición. Entonces, algo intermedio, ni aquí abajo, ni aquí arriba, a mitad, ¿vale? Estaríamos trabajando aquí en los 30 grados. Aquí estaría perfecto. Hombros atrás, pecho alto, y tierra hacia arriba a los tres niveles. Si la correa no se adapta, y la tenéis, por ejemplo, más larga, lo estoy inventando ahora sobre la marcha, la pongo más larga, venga, entonces ya cogería la correa, pisaría igual, pisaría igual con mis pies, cancho caderas, misma altura, ¿vale? Y haría lo siguiente, enroscaría las veces que me hicieran falta, ¿vale? Ya he bajado casi demasiado, pero bueno, lo tengo aquí. ¿Habéis visto? Otra forma de hacerlo. Puedes coger y enroscar una, enroscar dos, y ahora tienes cogido aquí. Más opciones, los que tengáis las correas que van por eslabones, anclarla al pie y utilizarla a vuestra medida. Y yo, por ejemplo, lo utilizo mezclando eslabones con un mosquetón. Aquí pongo herramientas que no lo quede. De nuevo, si participas dentro de mi programa y tienes algún ejercicio que tengas dudas, me envíes un mensaje, planteame opciones distintas, porque a veces herramientas que tenemos por casa pueden servir, y yo te doy el visto bueno. Y esto ha sido el ejercicio para peso muerto, para la zona lumbar, trapecios, espalda, y algo también, evidentemente, tus piernas. Si quieres seguir entrenando de forma eficiente y segura en tu casa o en el gimnasio, donde tú quieras, con material, sin material, incluso ya has visto, con muy poquito material, con solo tu peso corporal, pero de forma eficiente y segura. Y sobre todo, si tienes más de 40 años, que no te tienes que complicar la vida de hacer cosas sencillas y que de verdad funcionen, sígueme en mi canal. Suscríbete aquí abajo en YouTube y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si eres de otro a la red social, como Instagram, compárteme, sígueme y pregúntame, pregúntame lo que necesites, si yo te puedo echar una mano, con el método KMGIS. Nos vemos en próximos vídeos.